¡Nuevo! 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 Lleguien en el verano, mueres un reloj, buena noche, un gran final. En el lado de esos tiempos, en el cuerpo de tu corazón, en el lado de esos tiempos, en el cuerpo verde del amor. En el nivel de muerte, en el cuerpo de tu corazón, en el nivel de muerte, en el cuerpo verde del amor. Música Me mires, me conoces, él no sabe que tú serías No es justo que sonar a tu camino, solo que pueda poder estar contigo Pero me quedas con tus ojos con los días, en la mañana a tu mirada Pero me quedas con tus ojos con los días, en la mañana a tu mirada ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Es un paso en marcarlo que no puedo comprender para marcarse de aquí, para nunca más volver. Quédate conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!